Ella sabrá, ella sabrá, ella sabrá. Está en el municipio nuestro, pues entonces de momento no ha ido bien con ella, pero ella sabrá lo que tendrá que hacer, claro. Son cosas personales. Pues nada, ya me parece bien, me parece bien. Pues yo creo que este paso quizás lo estaban esperando mucho, porque si es verdad que ser alcalde del municipio yo creo que acarrea mucha responsabilidad y dedicar la mayor parte del tiempo tanto de tu vida política como personal, incluso. Loli Corujo creo que era incluso parlamentaria, secretaria general y alcaldesa. Yo creo que estaba abarcando más de lo necesario igual y quizás una medida inteligente. Es que no lo conozco, yo no vivo aquí, solo vengo a temporadas, entonces no puedo dar una opinión. Eso son cosas bellas y eso cada uno sabe lo que tiene que hacer, claro. A él no te puede opinar, porque yo soy del PP. Pues mientras defienda su partido y los intereses de la isla tanto como de su partido, pues me parece bien.